Y a tres días, año tras año, crecimos estando, fuimos creando Una señal que llega, y llega bien 50 años trabajando juntos, en el futuro, construyendo el presente Informando y alegrando a todo el país 50 años de estar unidos, acercando a los pueblos, acercando a la gente Y a una imagen que integra a todo el Perú Gracias por permitirnos recorrer este largo camino con ustedes Compartiendo lo que mejor sabemos hacer, televisión profesional Celebremos juntos estos 50 años, con América, siempre en su vida ¡Gracias!